Vamos en directo. Estupendo. Vale, pues ahí se le ve bien, sobre todo que se le vea a nuestro Fito. Hoy estamos con un perrete que se llama Fito. Le vimos hace, ¿cuánto le vimos hace la terapia? Tres semanas, tres semanas así. Y bueno, tenía un poquito cargado de toxicidad el hígado, le estuvimos mirando con terapia cráneo sacral y le vimos ahí un poquito, bueno, vesícula biliar, así que le traté con la terapia, le traté con aromaterapia, que bueno, a él le encanta el aceite, el de Betibé, te relaja mucho porque es muy cariñoso y un zalamero, ¿verdad? Ahora ya se ha relajado porque llevamos ya un ratito con los aceites. Y bueno, pues queríamos hacer este directo para que veáis un poquitín de qué va todo este tema de la terapia cráneo sacral, cómo se trabaja y pues para que veáis los resultados que tiene que en cuestión de tres semanitas, pues ya ha habido un cambio. Fito tenía muchos picores, se rascaba mucho, sobre todo en zona abdominal, ¿no, Cristina? Sí, por aquí. Cristina es irresponsable, que no la he presentado. Se rascaba por aquí, por la zona de las cimbles, la tripita y luego en la espalda, pues cuando iba por la calle, pues se ponía así a rascarse. Vale, entonces le pasaba eso y tenía vómitos biliares, vómitos con sustancia biliares, con bilis, ¿vale? Entonces ya no tenemos los vómitos, ¿verdad? No, los vómitos ya no. Vale, y ya no tenemos tampoco los rascados. No. Vale. Aparte de la terapia cráneo sacral, también le mandamos un producto del herborario natural para animales, o el de invierno. Sí, que también, bueno, porque lo que le dimos es que tenía bastante cargadito el hígado de toxicidad y aparte de la terapia, pues decidimos darle también este producto, con lo cual, pues bueno, ya le veis cómo está preparándose ya para la terapia. Es esto lo que está tomando en hepaté de todos. Vale, es específico de animales. Se compra en, bueno, nosotros lo compramos en herborario natural, que es sol de invierno, que es en todos los productos para animales. En sol de invierno y te lo mandan a casa y nada, muy bien. Vienen pastillas, estas pastillitas, y nada, hay que mezclárselas con algo porque si no, no se las come, pero vamos. Con una salchichilla o con algo. Claro, o con piel húmeda, con alguna, hay que hacerle algún apañejo porque es verdad que son grandes para dárselas así, también hay animales que se las toman bien. Sí, también se las cortó en cuatro. Sí. Se las cortó en cuatro, pero. Sí, hay animales que se las toman así muy bien, pero otros no. Así que bueno, cuando hemos venido estaba a tope, pero ya con los aceites parece que. Sí, es verdad que se está relajando, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Estaba subido encima de ella. Hace un rato. Estaba tipo por el sofá tipo gato. Así que vale, bueno, vamos a revisarle un poquito. Primero le voy a revisar los órganos que he visto otra vez, que tenía un poco más cargaditos, el hígado, habíamos visto también vesícula biliar, y el pulmón, ¿vale? Porque además es verdad que teníamos también este detox y también trabajaba a nivel de pulmón. Así que vamos a revisarle primero eso, y luego ya vamos a hacer una revisión general de todo para que le veamos bien, bien, ya que venimos, ¿verdad, Cito? Pues ya hacemos todo a la vez. Vamos a ver que se vea bien. Me pongo yo para acá. Vale, yo creo que se ve bien. Pero mira cómo se pone la tibola. Mira cómo se pone la tibola. Vale, pues fenomenal, lo viene muy bien. Vamos a ir mirando según su posición, ¿vale? Vamos a cambiar de táctica, porque como se ha dado la vueltecita, pues vamos a mirarle primero el vacito, ¿vale? Ahora estamos en bazo. ¡Uy, mira cómo se ha acabado! ¡Uy! ¡Mire, dice que no, que también te dejó el hígado! Vale, fenomenal. A ver, ¿se le ve ahí bien? Sí, yo creo que sí. Si ves que eso, si la quieres mover, Cristina, la cámara, yo creo que sí que se le ve. Yo creo que sí. Vale, vamos a ir mirándole. Yo ahora dejo de hablar un poquito, porque me concentro ahí, lo que hacemos con la terapia cráneo-sacral, es que nos metemos en los órganos del animal, en todas sus funciones para... Muy bien, ¿ves? Y se va colocando él como yo he pensado. Se va colocando como yo he pensado. Vale, fenomenal. Pasamos ahora en la zonita de hígado. Ay, le molesta, ¿no? Sí, cuando te vas a una final, normalmente cuando tienen, aunque no les duela ni nada físicamente, cuando te vas a alguna zonita donde tienen tocados, es verdad que suelen tener, no pasa nada. Nos vamos moviendo, nos vamos ahora para el bracito. Mira qué guapo. Como es tan bonito tú. También a veces se pone en la tripola, ¿no? Es como mírame, mírame por aquí, ¿no? Es como que te esté indicando también donde quieren. Así que yo donde me vayan llevando mis manos, que me esté indicando él, allí es donde voy a ir a mirar. No pasa nada, aunque se mueva, mis manos siguen pegadas a lo que yo quiero hacer. Es que es un zalamero. Lo único que quiere son cosquillitas. No sabe cómo ponerse. Vale, este hígado ya es otra cosita. Bueno, ¿eso qué quiere? ¿Esto es lo que quiere, el obesito? Es tremendo. Los obesitos. A mí me te hasta entretengas y yo te pueda mirar. Así. Vale, ya está mucho mejor. Vamos a seguir hasta acabar el voltecito, ¿vale? Para que lo esté ligado ya en otra pinta. Luego solo se lo iré dando, ¿no? No vaya a ser que me vuelva. Bueno, paramos para que tampoco, porque una vez ya hemos purificado, a no ser que tuviese esa toxicidad por algún componente en ese momento, no tiene por qué. O sea, son cositas que pasan, seguramente algo a nivel emocional, ¿vale? Que repercute al final en los órganos. Entonces no pasa nada. Aguadamos el botecito y vamos hablando, a ver si repetimos terapia o repetimos producto. Vale. Vamos viendo, a ver. Yo ya se los estoy trabajando también así, con lo cual. Vale. Este hígado está estupendo. Bueno, ya no tiene prácticamente toxicidad. Un poquito, pero ya con... Terminando el bote. Sí, con la terapia de hoy, con el bote, nada. Se nos quedaría este hígado como nuevo. Bien. Bueno, ahí tenemos a la de Cristina, no sé si se la veía, Fresita, que es una gallita preciosa, que además igual se deja hacer de todo. La semana que viene la vamos a hacer un masajito de drenaje linfático. ¿Qué te parece, Fresita? Ay, qué bien. Para subirla a su sistema inmune. Muy bien. Vamos a dar a vesícula biliar, que como es la víscera acoplada también ahí a ese órgano. Vale, esta vesícula está muy bien. Por eso ya no tiene los vómitos. ¿Verdad? ¿Cómo se deja ahora, eh? ¿Cómo sabe que le está bien? Sabe, sabe que... Que luego se queda bien. Vamos a ver ese... Bajito. Bien. Tiene el muertacito bien. Le voy a mirar los pulmones. porque los pulmones nos salían también con un pin de toxicidad la última vez, pero al trabajárselo los dejamos bien pero le voy a mirar ahora estamos en zona de pulmón mi carita ¿qué pasa, mi vida? ¿me das las gracias tú, mi amor? ¿sí? de nada, mi chico quiero que tú estés bien yo soy feliz estando tú bien vale, no pasa nada, se cambia pues volvemos a pulmón con esta posición vale, están bien, pero voy a trabajárselos un poquito para expandirle, ¿vale? vale, viene bien los movimientos de cráneo sacral son muy sutiles seguramente que a través de la pantalla ni siquiera los podáis los podáis ver porque tenemos un movimiento del órgano claro, que los movimientos del órgano pues son movimientos muy muy sutiles, claro un órgano no da gotes por el cuerpo fíjate que a gusto se queda con el con el pulmón como le he estado así generando y se queda gustísimo se duerme es que además el betibet es impresionante para él el aceite esencial le deja sí veis como se ha ido calmando al principio pues bueno tiene su ritmo de cada animal pero a medida que vas haciendo la terapia como yo se van encontrando bien y saben que les estás haciendo algo bueno pues se van calmando se van relajando está en la gloria bendita está como se dice el bracito yo creo que os estaba a dormir voy a trabajar un poquito los pulmones se reviere el riñón ya que está así puesto voy a aprovechar esta terapia es un poquito silenciosa yo no puedo hablar mucho porque si no me entretengo hablando y no sé dónde tengo que estar así que os voy contando pero poquito bueno estaba viendo la pena que no se ve lo que decías el movimiento de la mano al final es verdad que son movimientos tan sutiles vamos a ver esos riñoncitos a ver teníamos riñoncitos voy a mirar una lucha vale vale se mueve fenomenal también teníamos ahí un poquito de curación pero es normal cuando hay una toxicidad los órganos al final están todos relacionados aunque pensemos que son independientes claro los órganos al final los órganos al final vamos a ver vamos a ver con los riñones con los riñoncitos estamos ahora con los riñones bien no encuentro ninguna voy a aprovechar ya que está así a mirarle un poquitín toda la columna ahora que está relajadito porque el otro día no nos dio tiempo normalmente cuando está afectado un órgano a la misma altura la columna suele siempre tener alguna cosita que retocar ahí yo lo que hago es que voy pasando la mano y voy escuchando el cuerpo la información que me da y donde me diga pues me paro y miro miro sus vértebras miro qué movimiento tienen su separación escuchamos sus fascias ¿verdad? que somos fascia enteritos todos nuestros órganos están cubiertos de fascia nuestros músculos nuestros huesos ¿qué es eso de fascia? la fascia es una telita que recubre todos los órganos es un protector normalmente los órganos lo que hace es que los sujeta para que no se desparramen digamos para que el órgano ni se junte tampoco a otro entonces tienen además cierta lubricación y bueno pues hacen que los órganos puedan tener su movimiento libre cada uno y todo todo es fascia es como imagínate una naranja esa pilecita blanquita de fuera de la naranja cuando te la pelas eso sería la fascia de la naranja ves que recubre cada gajo que recubre luego una naranja entera pues así es el cuerpo la fascia recubre cada órgano luego en conjuntos los músculos son igual un músculo chiquitito luego un conjunto de músculos y van recubriendo lo que se trabaja mucho con cráneo sacral es a nivel fascial porque la fascia lo que hace es que imagínate yo ahora mismo tengo una postura mala se me descoloca bueno pues imagínate que empieza en el brazo por un postural y la fascia va arrastrando las fascias del resto del cuerpo y de órganos con lo cual te acaba afectando a todo el cuerpo puede afectar a cualquier zona del cuerpo que se descoloca eso es por los animales igual entonces trabajamos mucho a nivel fascial por eso muchas veces empezamos en un lugar y vemos que las manos se nos van moviendo y nos van llevando a a otro sitio que no teníamos previsto pero que si nos lleva es porque realmente hace falta y claro porque al final está todo conectado si todo todo el cuerpo está todo pensamos que cada cada órgano cada víscera y cada parte del cuerpo o el músculo es individual pero no todo todo está conectado y donde haya pues eso una energía un poco más bajita puede afectar también a órganos que estén cerca o lejos también puede ser puede estar afectar a órganos distales o proximales vamos a ver un poquito intestinos que el otro día no nos dio tiempo las cacadas hace bien y todo ¿verdad? porque tiene un movimiento muy bueno el intestino si lo hace bien bueno Cito yo no sé si le veis si se le ve está cabo esto es maravilloso porque te deja trabajar la terapia fenomenal cuando se mueven mucho tienes que ir detrás de ellos por toda la casa acabas en el suelo en la habitación en la cocina pero o sea quedabas en el aceite bueno sí claro me llevo para acá para el intestino tiene aquí tiene una hernia te iba a decir una hernia chiquitita sí la tiene de siempre ¿la tiene desde pequeñito? pero no ha crecido no no desde que le tengo bueno ya le cogí en la calle con un año o así ya la tenía pero dijo la de la protectora que no le diéramos mucha importancia que si no crecía no le duele eso que nos fijáramos si crecía vale pero como no ha crecido tampoco genial si le doliese lo sabríamos de todas maneras nos ha llevado para allá nos ha llevado para la hernia así que aquí hay que ponerle un poquito de mira con la patita vale vamos a ver qué encontramos aquí que no es en tu casa se pone alerta escucha el telefonillo del vecino ¿verdad? mirad si iban a venir aquí a molestarme a mí en mi terapia mirad me dice yo de aquí no me muevo pero me quiero enterar me quiero enterar de todo lo que pasa que me gusta tanto que no hay un ten con ten ahí no porque si no estuvieras tú ya estaría en la puerta estaría en la puerta vamos a hacer un poquito de bocamona también ¿verdad? todo tiene que ser terapia que guapo que guapo esta es la gloria otra vez la columna a ver que más vemos por aquí porque nos llevó a la hernia y ahí no te salió nada la hernia realmente he estado ahí trabajando a nivel energético pero es verdad que como no tiene molestias ni tiene ni ha crecido ¿y cuántos años tiene Fitor? recuérdame tres tres años vale vale que es chiquitito si viésemos que que crece aunque tratándole de momento yo ya tengo que le voy a ir tratando yo quiero ir tú mi amor esto es todo como un señor ay madre ay 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 qué amor qué amor qué amor así estaba cuando he venido ves ellos también muchas veces te marcan el tiempo de la terapia es como ya me has hecho lo que me tenías que hacer lo que a mí me y ellos empiezan a revolucionar ¿ah, ya no te crees más? sí muchas veces te lo hacen lo que pasa que a veces en el caso de que tuviese yo hubiese cositas pues bueno intentamos aguantarle un pelín entreteniéndole pero ellos muchas veces ya además normalmente se levantan y se van y te dejan ahí si estás en una camilla si estoy yo en consulta con la camilla no les queda otro remedio aguantan un poquito más pero cuando están en su casa muchas veces empiezan ya a hacerse los zalameros y se levantan y se van como diciendo ahí te quedas o sea ellos marcan el tiempo de las terapias sobre todo cuando trabajas así a nivel energético cuando ellos ya han tenido su dosis que consideran que es tan fenomenal ya y te venga hasta aquí y aprovechar mientras estás y tranquilito voy a seguir mirando la manita la manita me da la manita y mirar el páncreas también me da la manita y cuando a la que pone te relaja mucho también cuando te haga eso aunque tú no hagas creado sacral le pone las manitas simplemente por la intención porque le encanta y le viene bien al final si la tripita le gusta mucho senten la cabeza y todo a veces también cuando veis alguna cosita como ahora la hernia conectas con ella y también preguntas por qué está ahí esa hernia a mí me ha venido la palabra miedo no sé si le pasó algo en algún momento de el pequeñito no lo sé porque claro lo encontramos en la carretera con un añito claro y venía ya con la hernia ya venía con la hernia puede haber alguna emoción ahí sí porque tan pequeñito yo nunca había visto que tuvieran hernia ya se la he visto en perros mayores pero si es como las personas que suelen salir de más mayor los niños no tienen pero ha habido una emoción ahí pues ha pasado algún miedo lo que vamos a hacer es que mañana voy a hacer comunicación con él otra vez y le voy a preguntar a ver si nos puede o le puedo trabajar también FT liberación emocional que nos da igual que miedo haya sido sino que trabajamos lo que es la consecuencia de ese miedo por decir y a lo mejor desaparece la hernia o evitamos que no crezca nunca y se quede bien siempre y no haya que intervenir en el mismo momento yo creo que en la casa que estuvo de pequeño algo debió de pasar porque vamos para terminar en la calle creo que lo mismo no ha estado ni siquiera en la casa puede ser porque es Galicia y tienen por ahí muchos perrillos así para cuidar las casas o vete a saber vale pues le vamos a trabajar luego vamos a hacer una comunicación una comunicación telepática animal para ver si nos puede dar alguna información FIT y además le vamos a hacer liberación emocional que es una técnica que se puede trabajar a distancia y se lo voy a hacer a ver que información nos da por ahí yo estoy ya trabajando en la hernia estoy liberando ese miedo que le ha provocado esa emoción pues mira que nunca me ha dado por preguntarle a ver de dónde viene si porque como es algo que tampoco le perjudica cuando es algo que duele como no le he visto claro ningún trauma ni nada es normal no te da por que Cristina es también comunicadora que ella ha hecho también el curso conmigo y ella también es así que de verdad que también por eso que le podía haber preguntado pero nunca me ha dado por preguntarle eso no pero él desde el primer día con el niño que cuando le cogí mi niño tenía meses que dormía con él como que le quería cuidar y todo entonces yo creo que sí que estuvo en una casa por eso sí porque tenía buena relación se iba con el bebé a cuidar al bebé y todo ay por favor yo cuando veo los vídeos estos que salen y luego los ratitos son los perritos cuidando a los bebés y luego los del amor por favor no hay cosa sin conocerle de nada el mismo día que le vio el bebé le eché la siesta en una cama sentía al bebé cuatro meses se puso con él qué bueno el día que le conoció además ellos notan esa energía además también limpia de un bebé que no está todavía tóxica como los adultos sí y notan esa energía y para ellos es maravilloso también y quería cuidarle ay qué bueno sí claro porque no sabemos que en su vida anterior a ese año a lo mejor viene a una casa con bebés o con bebés animales no sabemos bien ahí puede ser pero mira ahora sí que me queda ya la la curiosidad ya sí sí se lo preguntamos sí porque desde aquí sí que no se le nota por fuera sí porque le ha gustado un poquito me vas contando a ver en estos días cómo va volviendo si si tarda más o menos porque también hay que recolocar aquí que es lo que estoy haciendo recolocar todo todo a nivel facial a nivel todo para que esta etnia se vaya para dentro ¿verdad? que ahí no pinta nada qué mimoso qué mimoso seguimos trabajando un poquito esta pequeñita etnia a ver si se nos marcha mira que nos ponía la tripola yo creo que nos ponía la tripola por la hernia por eso se ponía así boca arriba para claro a lo mejor sí ellos te indican es que ellos son más listos ellos saben cosas que sin estudiar sin hacer cursos que nosotros sabemos solo haciendo cursos ¿verdad? aprovecho para decir también que yo he hecho la terapia el curso de terapia que hay en el lagual con Rocío Puché maravillosa profesora y un curso muy exigente pero que realmente merece la pena así que lo aconsejo tanto si tenéis animales como si queréis trabajar en este gremio vale bueno pues esto parece que está mejor a ver si a ver hemos recolocado un poquito todo mira se ha metido para adentro así hemos recolocado un poquitín todo alrededor por lo cual no debería de vale voy a comprobar bien bien que hemos llegado al máximo fíjate que es poner la mano que no está no es que no se ha metido porque estés apretando ni simplemente que recolocamos todo lo que hay ahí alrededor y que libera también la energía así es vamos a volver un poquitín a la columna a ver si nos sale por aquí nos lleva a algún sitio más de todas maneras cuando venga la semana que viene para hacer el drenaje linfático a fresita le he hecho un vistacito ya que estoy vale he hecho un vistacito aunque sea a estos órganos que nos salen a la hernia vamos a mirarle un poquito el coxis que tenga un buen movimiento la hernia dice yo hoy no me toca a mí no 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 ya cariño que sí mi amor aunque vamos está toda tranquilota que sí claro que sí mi vida ¿te gusta? como da las gracias con los ojitos quiere más vamos a ver si ahora que está tranquilito podemos verle los huesitos de la cabeza que también son muy importantes vamos a ponerle el aceitito por aquí vamos a ver cómo tiene el occipital de la cabecita que nos gusta menos lo siento que necesite y la columna la tiene fenomenal quitando ahí ese bloqueito que nos llevó a la hernia la tiene estupenda el coxis también le tiene bien sí además el otro día le hice balanceo dural que es una de las técnicas porque se lo sentí todo muy bien y es verdad he tenido un movimiento muy bueno bueno pues ¿qué te parece? está muy bien está fantástico tiene fenomenal el hígado vamos nada que ver nada que ver la vesícula que también se la estuve limpiando y tratando bien igual fenomenal seguimos con el producto lo que nos queda ¿vale? para no dejar a mediar nada porque todavía siento ahí un pelín pelín de nada pero sobre todo importante que no sufra ¿verdad? con esos picores de cuerpo ni que vomite que pobrecito claro bueno pues nos despedimos Fito nos despedimos adiós muchas gracias por vernos adiós ya lo paro entonces beso a todas familias interespecie y donde se para aquí a ver bueno dale tú porque no lo ves espera a ver que si las gafas a ver si nos acordamos de cómo se paraba vale fin